...más la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó y dónde pasó, Gustavo? Y otra vez los chicos, Enaldo Gonsi, José Alico y Ana María Hanner. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco motos. Mirá los chiquitos. El chiquito, mirá esto. Mirá lo que hace. Se arrodilla con las manos en alto, Luis. Dios mío. A él lo bajaron de la camioneta a punta de pistola, le apuntaban a la cabeza, al padre también. Dios mío, Dios mío. Repito. 19.51. ¿Eh? 19.51. Ayer. A mí me lo mandaron a las nueve de la noche, el video. A ver. Plena luz del día todavía. Plena luz del día todavía, como marca Cecilia. Pero esto duró 30 segundos. Las motos, este video es más largo, nosotros lo hemos editado para no hacerlo tan extenso, pero las motos pasan y doblan, venían por José Alico y doblan por Ana María Hanner y después vuelven a los 30 segundos porque vieron que había estacionado el dueño de esta Amarok Blanca. Miren. Pero este hecho no es aislado, Luis. Esta misma banda, tengo los audios... A ver. Para los que están mirando, los que hacen el relevamiento de prensa del Ministerio de Seguridad de la Provincia, está este video. Tengo los audios de Los Vecinos, de Tapiales, de Aldobonzi, donde me cuentan cómo esta misma banda, en el término de 60 minutos, cometió 8 asaltos, por lo menos. Pero es que mirá esto, y ahí nos vamos allá en Libares, ¿no? Vamos a repasar otra vez la secuencia. Es de una película de terror lo que sucede. Y el chiquito, vos siempre marcas eso. A mí me angustia porque digo, mirá, una, dos, tres, se bajan para robar la camioneta. Ahí sacan al chiquito. Y ahí está el nene, ahí vas a ver el nene. Míralo, míralo que se va por la izquierda con las manos en alto. Se va a arrodillar en la vereda. Con las manos en alto. Esperando que su papá esté bien. Sí, como tú. Pero vos me entendés el nivel de estrés de una criatura de 7 años. Mirá, y sigue ahí, ¿eh? 7, 8 años, ¿cuánto tiene este chiquito? A ver, Jan Libares, buen día, Nación, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, buen día para todos. Estamos en la intersección. Ahora voy a contar toda la historia, pero les voy a contar por qué estoy en la esquina. Porque por prudencia hablamos con la totalidad de la familia. Hablamos con las víctimas. Nos pidieron, por favor, no hablar en cámara, que no mostremos la casa. Obvio. Y se me dieron toda la información para que yo la pueda compartir con ustedes. Pero primero, acá estaba la camioneta. ¿Sí? Acá, para que ustedes ven en la imagen. Acá viene el nene. Yo voy a ir. Fabio me puede enfocar tranquilamente después. Acá se arrodilla. El nene tiene 12 años. Acá se arrodilla. Al padre, no se ve en la imagen porque está en el fondo de la camioneta, le pegaron y le pegaron severamente. Yo hablé con él hace un rato. No te puedo explicar la bronca que tiene esa persona. Acto seguido, viste que había 5 motos, 8 delincuentes. Venían de Tapiales. Eran 3 motos. Se robaron 2 más. Entonces llegan acá 5. Le roban la camioneta. Se van hacia la plaza de Aldo Bonzi. Roban 2 motos más. ¿Entendés el convoy que te estoy hablando de raíz delictivo? Yo no puedo salir. ¿Sabés a cuánto estoy de la comisaría? Sí. 200 metros. Ah, qué lindo. Pará. Y ahora te voy a dejar, te voy a contar toda la historia. Se va la familia de la comisaría. Llegan y había 4 personas más denunciando los robos que habían hecho con la propia camioneta que le habían robado a ellos. ¿Se entiende? Sí, claro. Esta banda de delincuentes se robó la camioneta, se robó otras motos, le robó a más gente. Estamos a 150 metros sobre esta calle, sobre Alico, de la comisaría. Y la familia me comenta que ese nene que ustedes ven arrodillándose, que tiene 12 años, no puede dormir ahora. Pero claro, Jan. O sea, yo no puedo... En todo este relato siniestro, y ahora vamos a graficar este raíz que vos mencionabas de cómo son los robos taxi, como van haciendo, en todo este raíz, en toda esta situación, yo no puedo salir de la angustia de pensar, un chiquito de 12 años que vea a su superhéroe preferido que su papá, habitualmente el papá de uno es el imbatible, golpeado, robado, arrodillado, ahí en la vereda, levantando las manos para que no le disparan. Digamos, ¿quién le devuelve? Yo le mando un abrazo enorme a esta familia y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Acá estamos en serio. Obvio no fue nadie a darles una mano, Jan, entre anoche a las 8 de la noche y hoy a las 10 y media de la mañana. No. Nadie. Y es más, lo que me decía esta familia, hablamos con todos los integrantes de la familia, me decían, cuando, obviamente, estaban montados en ira, muy enojados, muy calientes, como se dice en la calle, que el policía, el jefe de calle, les dice, nos sacaron el único patrullero que teníamos. ¿Se entiende? Por ahí ellos no lo pueden decir por temor, pero nosotros que somos periodistas y tenemos la información, y yo le pregunté, nuevamente le repregunto, pero ¿cómo? ¿La comisaría no tiene patrulleros? El jefe de calle me confirmó que no, que acá hay una decisión política de dejar sin policías a la zona, y que por lo menos cuando ellos estaban haciendo la denuncia del robo de su camioneta, había cuatro personas más denunciando robos, Luis. ¿Se entiende la desidia y lo liberada que está la zona de la matanza? No solo Bonzi, San Justo, todo, no hay policías. O sea, yo ahí le pasé a la producción, tenemos los audios de los vecinos, donde dan fe, por eso les digo, estos delitos son reales, esto no es ficción. Y lo que, Luis, lo que ya menciona, de que hay una reducción en la cantidad de móviles que están patrullando la matanza, la matanza tiene una superficie, todo el partido de 325 kilómetros cuadrados. Hasta el año pasado tenían 150 móviles para recorrer toda la zona de la matanza. ¿Sabés cuánto hay ahora? No. 99. Claro, y pasa esto, por eso pueden los ladrones hacer esto que Jean Libares te está contando en el lugar, y que graficamos en esta placa. Mirá, por tomar un ejemplo, Ministro Alonso, yo si te digo, me siento, sé que está mal lo que voy a decir, yo haría una captura de pantalla del chiquito de 12 años con las manos en alto y se la mandaría eternamente... Cruzó la calle, cruzó la calle. No, no, tremendo. A ver, ¿qué hicieron estos tipos? Mirá, Motochorros, el problema de la provincia de Buenos Aires, así lo ha titulado nuestro compañero de la producción, mirá, me está sonando el teléfono, me está vibrando el teléfono, ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? Porque me están llegando más videos de más robos en La Matanza. Fíjate, chequealos mientras yo termino. Jean, 200 metros está la comisaría del lugar en donde vos estás, ¿correcto? Sobre esta calle, si al Ico nos informaban los vecinos, pero bueno, aquí es donde te marcaba la intersección porque por prudencia, es más, la cámara de seguridad de la propia víctima es la que capta todo, y nos pidió encarecidamente, nos contó toda la historia, pero por el temor que tienen a represalias, nos pidieron esto, no nos muestres la casa, no queremos hablar en cámara, pero por favor, podés decir todo esto, que fuimos a hacer la denuncia, que no tienen patrulleros, que la policía, hasta en cierto momento, nos pide disculpas porque eran dos en la comisaría, una comisaría que está acá a 150 metros, 200 metros, entonces, esto habla, Luis, de una situación que se está dando día a día, y lo que me decía esta vecina, la víctima, la mamá del nene, me dice, mi hijo ahora no puede dormir, yo le tendría que estar enseñando cosas de la escuela, y no directamente a cómo proceder, textual de la mamá, y no cómo proceder ante un robo. A ver, vamos a ver el mapa de esta recorrida que mencionaba Jean Libares, para que entendamos la zona físicamente donde estamos. La banda de Aldo Bonzi, la banda de las motos de Aldo Bonzi, pero miren, el mapa es increíble, viendo la cercanía de todos los lugares donde asaltaron a José Alico y Jean, ahí es donde está Jean Libares, 19.50, asaltan a un padre y a su hijo y le roban la camioneta, vamos a la siguiente, el siguiente lugar, ¿de ahí estos tipos ya tenían? Acá estaba Jean, ahí estaba Jean, ahí tenían ya cinco motos, porque habían venido robando delante, venían robando, mirá, José Alico y Cucha Cucha, nada, ahí, roban una moto, el dueño pudo escapar, los vecinos, después vamos a compartir durante el desarrollo de Buendía Nación los audios de los vecinos, porque hicieron explotar el grupo de vecinos justamente, de habitantes de la zona, alertando sobre la presencia de estas motos, José Alico y Cucha Cucha, ¿cuántos hicieron? unas cuadras, cinco o seis cuadras, bueno, robaron una moto, exactamente, se van con otra moto más, ocho tipos eran, no ocho delincuentes, diez, diez delincuentes, ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras, José Alico y Blandenga, otra moto que robaron a otro vecino, le gatillaron tres veces el arma, no salió proyectil, en la secuencia anterior que contaba Jean Libares, le pegaron al dueño de la camioneta blanca, le pegaron al padre de Chiquito, no se veía porque estaban entre la puerta y el árbol, la cámara de seguridad no tiene tanta presión, seguimos con... Ahí siguen. Ahí siguen. Vamos a contar las cuadras a media, una, dos, cuatro cuadras, cinco, tres y media, con suerte. Esta es la plaza de Aldo Bonzi, y esta es José Alico, que José Alico es la misma calle donde habían asaltado a... Ahí. Exactamente, Libertad 1347. Y el que hacen otro auto. El automóvil Honda de una docente, hija de un integrante del grupo de vecinos que se encarga de la seguridad, en la zona de Aldo Bonzi, esta es la sociedad de fomento de Aldo Bonzi, la docente le roban un auto Honda, tenía todas las cosas, el material didáctico para dar clase, le llevaron todo. Se robaron ocho motos, una camioneta, un auto... Nadie los detuvo. Estamos cerca de la General Paz, estamos cerca de la Richeri, esto es Aldo Bonzi. Nadie ve que hay una cantidad de motos, digo, nadie de las autoridades, los vecinos, los 20 lo pueden describir, nadie ve que hay 10 motos, 10 tipos, una camioneta, nadie ve, nadie le parece irregular eso. No, y aparte asaltando, a mano armada, al chiquito le apuntaron a la cabeza, al señor que le robaron en Blandengues, y José Alico, le gatillaron, no salió la bala, pero con total impunidad, es un conurbano invivible, y después, esto fue Aldo Bonzi, pero mirá lo que pasó en Tapiales. ¿Siguen después de ahí todavía? En Tapiales, a ver. Exactamente. De ahí se van... Tuyutí y Pirán. Tapiales, tampoco es que se van a 25 kilómetros. cambian de localidad nada más, Tuyutí y Pirán, le robaron un vecino y robaron la moto. Cuando este vecino va a la comisaría a hacer la denuncia, se encuentra con otro vecino que le habían también robado la moto. Unos minutos antes. Se encuentra... A ver, las oficinas de guardia, no la sala de guardia, la sala de guardia es de un hospital, la oficina de guardia, de una seccional, se ha convertido en un lugar donde la gente hace catarsis porque le acaban de robar la moto, el auto, la casa, el celular, la acaban de pegar a la familia, lo acaban de gatillar, pero no encuentran soluciones. Van a hacer la denuncia y en algunos casos los policías dicen no, no hagan la denuncia. Acá sí o sí tienen que hacer la denuncia porque le robaron la moto y necesitan de la exposición policial para lograr, para empezar el trámite, para después de mucho tiempo, depende del seguro que tengan, lograr la reposición del bien sustraído. Dame un segundo porque hay más información urgente de La Nación Más. La Nación Más. La Nación Más. La Nación Más.